El cuarto exceso de amor de Jesús en el vientre materno Dice Jesús, hija mía, del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante Este tercer exceso que el pasado que vimos era el amor devorante El amor que le exigía a Jesús el ponernos en él, el ensimismarnos en él ¿Y para qué? Para esto que viene Aquello era tenernos junto con él, ahora viene un amor obrante Un amor que empieza a hacer su función Y que empieza a hacer todo lo necesario Para reparar al Padre por todo lo que hemos hecho nosotros Y rehacernos a nosotros Oigamos Entonces, hija, del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados Qué tremendo Qué tremendo que a una pequeñísima humanidad En donde está el Verbo Eterno No tengamos la más mínima piedad de ella Y pongamos todos nuestros pecados ahí Para que no tengan ni siquiera el gozo De estar siendo concebido en paz, en tranquilidad Sino que tiene que empezar a sufrir lo nuestro Y al asumirnos a nosotros, asume nuestra culpa ¿Qué es lo que eso significa? Muy sencillo Que de ser Dios De ser esta segunda persona de la Trinidad encarnada, vuelta a carne Ahora tiene que asumir el pecado nuestro Y empezar a sentirse pecador Sin pecar Empezar a sentir los efectos del pecado Sin llevarlo a cabo Y sobre todo, o sea, tener la Sobre de sí, la deuda enorme Que todos nosotros tenemos hacia el Padre La deuda de amor y la deuda de gloria que le debemos Que Él tiene que empezar a pagar Y al mismo tiempo La pena que nuestras culpas han merecido Y esa pena significa sufrimiento Significa dolor Después iremos poco a poco entendiendo esto De los porqués Pero ahorita simplemente quedémonos con esta idea Cada pecado que hemos hecho merece una culpa Y esa culpa, esa pena, perdón Merece una pena Y esa pena es la que Jesús tiene que pagar Están representadas como sufrimiento Una espina por un pensamiento malo Un flagelo por cada obra mala Un clavo por cada acción Un latigazo por cada vez que nos hemos separado de Él En fin Todos nuestros pecados recaen sobre de Él Y ahora está pagando la pena Que nosotros deberíamos de pagar Y eso como necesidad de satisfacción de la justicia divina Para que la misericordia pueda actuar Y esa misericordia será la que nos rehaga La que nos vuelva a poner en el punto de origen Y es Jesús que este amor Amor infinito de la divinidad Le exige Que haga para podernos integrar nuevamente a su plan original Entonces me llevó el fardo de sus pecados De sus debilidades y pasiones Y mi amor me ordenó Tomar el fardo de cada uno Y no sólo concebí a las almas Sino las penas de cada una Las satisfacciones que cada una de ellas Debía dar a mi celestial Padre Así que mi pasión fue concebida junto conmigo Mírame bien en el seno de mi celestial mamá Oh, cómo mi pequeña humanidad era desgarrada Mira bien cómo mi pequeña cabecita Está circundada por una corona de espinas Que siguiéndome fuerte Las sienes me hace derramar ríos de lágrimas Y no puedo moverme para secarlas Ah, muévete a compasión Muévete a compasión de mí Sécame los ojos Que de tanto llanto Tú que tienes los brazos libres Para podérmelo hacer O sea, otro acto Ya para ir reparando O sea, tú que estás libre Pero has penetrado en el interior de mi madre Has penetrado en el interior de mí Estás junto a mí Sécame el llanto O sea, alíviame Alíviame de todo lo que estoy sufriendo Y llorando por ti Y si estas espinas son la corona De los tantos pensamientos malos Que se agolpan en las mentes humanas O cómo me pinchan más estos pensamientos Que las espinas que produce la tierra Creo que esto lo podemos entender un poco Cuando Luisa ve a Jesús Lo ve con las espinas Clavadas en su cabeza Pero ella dice algo que es curioso Que salen de adentro hacia afuera Y que a veces llegan incluso hasta los ojos Hasta la boca Claro Porque no es algo Externo Sino es La espina Del pensamiento Que surge del interior Y surge por medio de los sentidos El pensamiento malo Que motivó la vista El pensamiento malo Que motiva la plática El pensamiento malo Que se motiva Por lo que hemos oído O sea Esto va junto todo Y todo esto Le produce estas espinas Y le produce este dolor Dice Mira qué larga crucifixión De nueve meses No podía mover ni un dedo Ni una mano Ni un pie Estaba aquí siempre inmóvil No había lugar Para poderme mover un poquito Qué larga y dura crucifixión Con el agregado De que todas las obras malas Tomando forma de clavos Me traspasaban manos y pies Repetidamente Y así continuaba Narrándome Pena por pena Todos los martirios De su pequeña humanidad Y que querer Decirlas todas Sería demasiado Tardo Demasiado Extenso Entonces Dice Luisa Yo me abandonaba Al llanto Y oía decir En mi interior Hija mía Quisiera abrazarte Pero no lo puedo hacer No hay espacio Estoy inmóvil No lo puedo Quisiera ir a ti Pero no puedo caminar Por ahora Abrázame Y ven tú a mí Y después Cuando salga del seno materno Iré yo a ti Otra petición que hace Ya no es solamente Hazme un lugar Ya no es solamente El estrechate a mi madre Para que ella te ponga Junto Estrechada a su seno Sino que ahora es Abrázame Abrázame Entra en mi interior Y enjúgame las lágrimas O sea Este es el punto Él quiere que estemos con Él Él no puede venir a nosotros Pero nosotros Podemos ir a Él ¿Cómo? En la divina voluntad Así que de una manera U otra Estamos entendiendo Cuáles son las formas De poderlo reparar De poderlo aliviar En estos momentos Y esto solamente se logra Si el alma está fundida Totalmente En ese punto eterno Que es la eterna El eterno querer Y para eso Se necesita estar unido A la divina voluntad Amigos Hasta aquí El cuarto exceso De amor de Jesús Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!